Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La fuerte advertencia de Ucrania del G7 sobre la contrarremetida de Vladimir Putin. El presidente ucraniano Zelensky pidió este martes 11 de octubre a sus homólogos del G7 que ayuden a crear un escudo aéreo para detener las arremetidas rusas. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ucraniano insistió este martes 11 de octubre ante el G7 que Vladimir Putin tiene aún medios para intensificar su ofensiva y pidió este martes a sus homólogos del G7 que ayuden a crear un escudo aéreo para detener las arremetidas rusas que sufre su país y que se han multiplicado desde el lunes. El dirigente ruso, cuyo reinado termina, todavía tiene medios para intensificar su ofensiva. Declaró Zelensky durante una reunión virtual de emergencia con los dirigentes de los países del G7, según el texto en inglés de su discurso difundido por la presidencia ucraniana. Les pido reforzar el esfuerzo general para ayudar financieramente en la creación de un escudo aéreo para Ucrania. Millones de personas estarán agradecidas al G7 por una ayuda de este tipo. El presidente ucraniano acusó este martes a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia al conflicto y reclamó una misión de observación internacional en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para vigilar la situación de la seguridad. Rusia intenta arrastrar directamente a Bielorrusia en este conflicto, denunció Zelensky. El lunes, Minsk anunció la creación de una fuerza militar común con su aliado ruso y acusó a Kyiv de fomentar una arremetida contra Bielorrusia, haciendo temer su intervención directa en el conflicto en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lukashenko se sube al carro de la invasión. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, amenaza a Ucrania y despliega tropas junto a Rusia. Aseguró que era su respuesta a lo que definió como una clara amenaza para Bielorrusia por parte de Kiev y sus patrocinadores en Occidente. En su reunión con los responsables de las Fuerzas Armadas Bielorrusas se mostró dispuesto a la escalada. Mi respuesta a esto es fácil. Decidle al presidente de Ucrania y a los otros locos, si todavía están allí, que lo que pasó en el puente de Crimea les parecerá una broma si tocan tan solo un metro de nuestro territorio con sus sucias manos. Los comentarios de Lukashenko, quien detenta el poder en Bielorrusia desde 1994, indican una posible escalada adicional de la guerra en Ucrania. Lukashenko dijo que había acordado con Putin desplegar un grupo militar regional y que había comenzado a seleccionar efectivos el sábado. Bueno, de todo lo que está pasando en estas últimas horas en Ucrania, queremos hablar con Manfredo Monforte, general de división retirado de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Señor Monforte, buenos días. Hola, buenos días. ¿Era previsible, no, esta respuesta de Putin al ataque sobre el puente de Crimea? Conociendo a Putin y la forma de reaccionar que suele tener cuando pierde, digamos, alguna cosa importante, como en el pasado fueron ciertas acciones de sabotaje en territorio ruso, pues la represalia era de esperar. El problema es que siempre lo paga con los civiles, que son los indefensos de esta guerra. ¿Podemos esperar que vaya más allá o tras estos bombardeos de la mañana ahora vamos a tener una situación algo más tranquila? La pérdida del puente que unía Crimea con territorio ruso es fundamental para todo el tema logístico. Entonces esa pérdida ha sido muy grave, inesperada y grave. Además tardarán tiempo en recomponer el puente, con lo cual el problema logístico se complica. La única forma de acceder a ciertas regiones ocupadas es a través de zonas en conflicto, zonas calientes. Por tanto, Putin está contra el traspal de la pared. Putin está en una situación muy difícil. El invierno se acerca. Las operaciones militares en un invierno crudo a partir de finales de octubre van a ser muy complejas y esto Putin lo que quiere es sentar a Zelensky a negociar. Cosa que se ve improbable en estos momentos. Bueno, pues tras lo ocurrido este fin de semana con la destrucción, el derribo de ese puente de Crimea, el presidente ruso Vladimir Putin ha reunido esta mañana, lo veíamos antes en directo, el Consejo de Seguridad. Para trazar la estrategia, seguir tras esa voladura del puente de Crimea, Putin ha calificado el ataque de acto terrorista y ha apuntado directamente a Ucrania de estar detrás de la explosión que destruyó parcialmente la infraestructura que une la anexionada península ucraniana con Rusia. Y vemos las imágenes de esa videoconferencia que ha mantenido el presidente Putin esta mañana con su Consejo de Seguridad. Señor Monforte, ¿Usted quién cree que está detrás de este ataque? Porque Moscú, obviamente, acusa a Ucrania y dice que es un ataque terrorista, pero desde Kiev insinúan que fue un golpe interno ruso para debilitar a Putin. Bueno, en las guerras la verdad es lo primero que se pierde. Entonces puede ser una operación ucraniana directamente o puede ser una operación interna de la oposición rusa que va creciendo. Es decir, los actos de sabotaje que ha habido en territorio ruso durante toda la invasión, desde febrero, pues no se sabe muy bien quién lo ha hecho. Tenga usted en cuenta que igual que en Ucrania hay prorrusos, en Rusia hay proucranianos. Y entonces se desconoce la verdad. Y además posiblemente tardaremos mucho tiempo en saber quién fue el autor material y el autor intelectual de este atentado, que parece ser un atentado, no parece un accidente, es mejor de un concepto, en el puente de Crimea. Los bombardeos que se han producido esta mañana es una respuesta a ese ataque contra el puente de Crimea, pero también puede ser una reacción a la contraofensiva que estamos viendo en las últimas semanas de Ucrania, que cada vez está recuperando más terreno a Rusia. Yo creo que es una represalia, claramente, por el incidente del puente. ¿Por qué? Pues porque la contraofensiva ucraniana lleva ya semanas en marcha. Entonces, tenga usted en cuenta que el ejército ruso tiene una moral bastante baja. Están teniendo una cantidad de pérdidas tremendas. La movilización que ha organizado Putin de 300.000 rusos jóvenes que estaban de reservistas, etc., está llevando a la gente a huir del país, a intentar autolesionarse, a intentar salvarse de este problema. Y son gente que no está preparada. Es decir, perdón por la expresión, pero son un poco carne de cañón. Los van a poner al frente, pero tendrán que instruirse, tendrán que adiestrarse en el uso de sistemas de armas, etc. Yo creo que Rusia cada vez está más débil. Internacionalmente, la posición de Putin es cada vez más débil. Y Putin tiene que buscar una salida negociada o no negociada, pero antes de que llegue el invierno. En un mitin en Arizona, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido que se negocie cuanto antes la paz entre Rusia o Ucrania, que usted ve muy difícil poder ahora mismo abrir esa posibilidad, porque dice que estamos en riesgo de que haya una tercera guerra mundial. Lo escuchamos. Trama ha dicho además que hay gente estúpida, literalmente, que no está entendiendo nada sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.